Vamos ahora con información de último momento, le adelanto, es judicial, se trata de la seguridad e integridad del expolítico mexicano capturado el pasado sábado de gloria en suelo guatemalteco y quien tiene los detalles es nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Juan Pablo, buenas noches, adelante con la información de qué se trata, cuéntenos. Gracias Alan, buenas noches, queremos dar a conocer que la defensa de Javier Duarte, ex gobernador del estado de Veracruz, México, ha solicitado esta noche un recurso de exhibición personal. Según su abogado, Carlos Velásquez, han sido vulnerados los derechos fundamentales del señor Javier Duarte, por debida razón se ha solicitado en el juzgado de paz penal de faltas de turno este recurso de exhibición, el cual debe ser realizado en las próximas 24 horas a más tardar. A continuación escucharemos parte de la entrevista telefónica del abogado defensor de Javier Duarte. El motivo del recurso de exhibición personal que se presentó el día de hoy fue porque el día de ayer, en mediaciones de la noche, mi patrocinado fue, pues, tuvo motivo de una requisa y la cual entraron personas encapuchadas a tomarle video para ver cómo era realmente, pues, su estadía, me imagino en el lugar donde fue golpeado, empujado, pues, cuestionado de que lo iban a dejar dormido en el piso y, pues, muchos vejámenes que él fue sufriendo y solo fue incluso la requisa dirigida hacia él. No fueron las personas, correcto, no fueron las personas del sistema de Matamoros, sino que fue un grupo élite que llegó. Entonces, es por esa razón que nosotros estamos presentando la exhibición personal el día de hoy para que el juez, pues, vaya él personalmente y que él... Y verifique. Y verifique cómo se encuentra él en un estado de salud, ya que, pues, él no goza de una salud completamente estable, ¿verdad? Bien, perdimos la comunicación con nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Sin embargo, sí escuchamos las fuertes declaraciones a través de la línea telefónica del abogado defensor de este hombre, el mexicano, que, como le indicaba, fue capturado el sábado de gloria en suelo guatemalteco. Era el hombre más buscado definitivamente de su país y, de hecho, continúa recluido en una cárcel guatemalteca a la espera de su extradición para que sea juzgado por la justicia mexicana.